Es mejor hacerse el que no sepa que vivan pensando que son avispados Manolo camina solo, solo el tiempo me lo ha confirmado He desvestido un santo para vestir al que tengo al lado Aunque me sienta derrotado Yo siempre sigo pa' delante, a paso elefante Yo no retrocedo nunca, nunca cuelgo los guantes Yo me quedo con humilde, mi gente perseverante Aunque la vida se puso mala, mala por la vida Porque lo que sobra es que la aguante Al caminar te hay que salir porque mi maima no me puso Johnny Siempre Batman nunca robina Gol Mambo como el efectivo ya se me hizo un hobby Y si llego pa' la media con el guis y lo celebro con rumores Y yo calmo las penas con un cigarro de campo Que sea lo que yo quiera, pero que siempre quiera Mambo En ese tiempo entonces, tenía cuerpo de jinete Pero yo era bien glotón, bien flaco, sin malandrón Siempre con la bendición Historia tengo da montón, historia tengo yo da montón Lo que más me importa es la vida, que nadie me salga a dejar Yo le dije camino, aunque te deran estricto A los 14 con un calibre del 12 en la cara Mi padre estropeó en empresas los conflictos Creciendo con mis amigos, la juraste que hacen plata Y seguimos invictos La libertad no tiene precio, me la dijo un esconvicto Pa' calmar el dolor de la raya Que se nota donde vaya, me tire por un pico Estaremos en el tostel si no hay Dios por saca Llegar a la meta eso se trata Equivo los problemas porque no me dejan plata Es mejor hacerse el que no sepa que vivan pensando que son avispados Manolo camina solo, solo el tiempo me lo ha confirmado He de vestir un santo para vestir al que tengo al lado Aunque me sienta derrotado Yo siempre sigo pa' delante Atrás ni pa' impulso Me siento orgulloso pa' de que ande viajando el mundo Y a ti mamita querida Nunca te digo pero eres mi vida Y yo te amo hermana, a mi sobrino, a mi familia Oye, esta parra amiga Especialmente en mi historia, a mi vida Me he ido por siempre a todos los que la rucha se va a buscar Me ganta la fiesta y lo lanzado acá sin estrella En mi voto preferido el oído de Emilio Y me lo hizo Jesse Green, el Insane, el GNS, la Villa Aurora, los Androvedas Y que no se fue Dale mambo Pupupupu